La verdad que me hubiera gustado mostrar más, ¿no? Más boxeo, más patadas, más striking, pero en ese momento todo cambió. Hey, Alegrá, ¿cómo vamos? De regreso acá tenemos un invitado especial luego de su participación y debut en UFC 298, Carlos Vera Santos. Carlos, ¿dónde estás ahora? ¿Dónde te encuentras? Ya he vuelto a Washington DC, aquí estamos recuperándonos, ahorita el hombro está en full recuperación, necesito cirugía, pero gracias a Dios estamos bien, estamos salvos y listos para comenzar la recuperación y para seguir entrenando después de eso. Carlos, el debut te tanto esperaste, ¿no? Llegaste a UFC, tal vez no se consiguió la victoria, pero a pesar de cómo se dio la pelea quedaron buenas sensaciones. ¿Cómo viviste ese momento en el que fuiste caminando hacia el octágono con la bandera de Ecuador en los hombros? La verdad que fue espectáculo. Fue exactamente lo que yo quería sentir. Toda la semana tenía mucha confianza, estaba bien confiado, me sentía bien, tranquilo, cómodo, pero a la misma vez listo. Y antes de caminar, uno le da gracias a Dios, se fija la bandera y siente la energía cuando sale caminando hacia la jaula. Y fue un momento bien chévere, bien bacán, loco, la verdad que... Pero estaba bien enfocado, entonces pude, la verdad, que saborear el momento, pero estuve bien enfocado. Nada de nervios, nada de miedo, ahí listo para entrar. Y fue un momento bien especial, algo que nunca me voy a olvidar. Y tener la bandera ahí en mis hombros era algo especial para mí también. Fue chévere poder representarlo. La verdad es que eso yo sí lo noté, ¿no? UFC compartió en los momentos previos cuando te están poniendo el vendaje y se te notaba muy tranquilo, muy confiado. Creo yo que igual tú eres un peleador que ha tenido mucha experiencia en varias ligas de los Estados Unidos. ¿Te sentiste así? ¿En algún momento hubo nervios o simplemente fuiste a gozarte tu momento porque era lo que tanto había soñado? Yo también me sorprendí que no hubo muchos nervios. O sea, hay nervios normales que uno siente, pero no fue nada extremo. Aunque la organización sea diferente, la experiencia es casi lo mismo. Te van a amarrar las manos, te vas a calentar, las cámaras están enfrente tuyo. No es nada que no he hecho antes, ¿no? Entonces estaba listo para entrar. Pero la plena que sí pude saborear el momento, porque obviamente había peleadores de nombres grandes, personajes, Joe Rogan, Dana White, todo el mundo está alrededor tuyo. Fue una experiencia bien bacán, bien chévere, pero a la misma vez, como te digo, lo he dicho antes. Entonces no fue nada que me desconcentró. ¿Hubo expectativa con tu combate? Desde la organización mismo, desde UFC, en los días previos, para ponerlo en contexto, digamos, le dieron mucho énfasis a tu pelea, ¿no? El tercer ecuatoriano que debutaba en UFC contra un prospecto en ascenso con solamente dos o tres semanas de aviso. ¿Cómo lo sentiste también en cuanto al cariño y a lo que pudiste recibir tanto del público allá en los Estados Unidos, en los días previos a la pelea? Y acá también en Ecuador, que a través de mensajes y mucha gente que también te estaba conociendo en ese momento, porque hubo mucha gente de Ecuador que se enteró que tú ibas a pelear la semana de la pelea y se sumó a la expectativa. Quería saber quién era Carlos Vera. Sí, la verdad que sí. Recibí mucho, 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 mucho amor, bastante apoyo, especialmente en las últimas dos semanas antes de la pelea y la semana de la pelea bastante también, ¿no? El primer round saliste seguramente a hacer lo que tenías planificado, ¿no? Algo saltó en medio de la pelea que fue que te lesionaste el hombro. Cuéntame un poco de qué fue exactamente lo que ocurrió y cómo eso influyó en tu performance y en cambiar también la estrategia del combate. Claro, entonces la estrategia era mantenernos de pie. Teníamos bastante planeado de pie. Pero a la misma vez sabíamos que él iba a querer llevar la pelea al piso, entonces teníamos contratajes listos para cuando él me agarraba para llevarme al piso. Pero cuando me cogió la espalda, yo di una patada giratoria y el tipo me agarró la espalda, yo giré para invertir y en cuanto yo giré, el tipo hizo un sprawl y lo hizo de este lado y este hombro pegó el piso y de uno lo sentí. Y esto pasó entre los primeros 45 segundos de la pelea. Lo sentí completamente dislocado. Y de una ya sabía que en ese momento tenía que cambiar la estrategia porque no podía poner las manos abajo al piso para apoyarme, para levantarme. No podía levantar el brazo para proteger mi cara, no podía dar el jab. Y a la misma vez, en moverme mucho con el cuerpo como que salta, dolía demasiado. Era un dolor, era un gran dolor. Y fue en ese momento que uno piensa, ok, podemos intentar de sobrevivir o podemos intentar de jugar este juego de cierta forma para poder estar salvo e intentar de ganar a la misma vez. Entonces, suerte que tengo un juego de jiu-jitsu que también me defendió y a la misma vez pude atacar. Ahora la gente, yo sé que de una no le gusta la pelea en el piso y la verdad que me hubiera gustado mostrar más, más boxeo, más patadas, más striking. Pero en ese momento todo cambió, todo cambió. Y encima de eso, si estoy de pie y el tipo me hubiera alzado y tirado hacia el piso con el hombro ya que estaba jodido, yo creo que en ese momento ya con el hombro lesionado ya hubiera sido, yo creo que eso hubiera terminado la pelea. Entonces, para mí era, tengo que sentarme, tengo que mantenerme a salvo, no puedo dejar que el hombro me afecte más de lo que ya está. Entonces, la pelea se convirtió en una pelea de llaves del piso y eso que tenía que ser llaves específicas porque no podía coger el cuerpo de él con mi brazo izquierdo, no podía matar león, no podía guilotina, no podía hacer nada de mis movimientos que también me gusta hacer. tenía que ser, tenía que atacar con parte del cuerpo que no me dolía, lo cual eran las piernas. Pero así es, desgraciadamente, así sucedió la pelea y tuve que cambiar de estrategia, pero ahí le dimos. Nunca nos rendimos y sea lo que sea, el tipo se sentía confuso, como que no sabía qué hacer en esos momentos y me mantuve salvo. Y bueno, pues me llevó para los tres rounds, los tres asaltos y con un tipo invicto que termina casi todas sus peleas, no pudo terminar la pelea. Hay una imagen que rodó por ahí días después de tu pelea, justamente en el momento en el que el hombro se disloca, se nota claramente como el hueso está fuera de lugar. En ese momento se volvió a meter inmediatamente o fue un movimiento natural de salida y regreso. Era salida y de regreso que pasó. Pero la cosa es que me quebré el hueso que conecta el hombro. O sea, todavía está dislocado aquí, no se puede notar mucho por la camisa que tengo, pero el hueso salió. Entonces no podía alzar el brazo y no podía echarle peso tampoco. Entonces sí, en ese momento fue que todo cambió. Cuando acaba el primer round y te toca ir a sentarte con tu esquina, ¿qué fue lo que le dijiste a tu esquina? Ellos se dieron cuenta que estabas lastimado, te dijeron en algún momento para parar el combate. Yo creo que eso no estaba en tus planes, a no ser que prácticamente no hubieras podido pelear más. Pero, ¿cómo cambió la estrategia en esos microsegundos? Porque hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones. Ok, seguimos peleando. Ok, lanzamos la toalla o cambiamos la estrategia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar Jiu Jitsu. No puedes hacer fuerza con tu brazo lesionado. No vas a poder buscar irte a la espalda, palancas de brazo, estrangulaciones. Vas a tener que pelear simplemente el juego de intentar llevarte las piernas de tu rival. ¿Cómo fue esos 15, 20 segundos que estás sentado ahí conversando con tu esquina, diciendo que esto es lo que vamos a hacer para intentar todavía llevarnos al combate. Llegamos hasta acá, hay que pelear hasta el final. Justamente cuando me senté, yo le dije de una, pero le dije solamente a mis cornos. Sabía que la cámara estaba enfrente mía y no quería hablar muy alto porque no quería que ellos tal vez paren la pelea. Entonces yo le dije, oye, mi hombro. Y le hice así con la cara, mi hombro. Y de una, ellos se dieron cuenta que mi hombro no estaba en puesto. Entonces me dieron agua y me comenzaron a dar un poco masaje. Uno de mis cornos me comenzó a dar un poco masaje y ahí me comenzó a decir, obviamente, mi coroner, mira, si no podemos pelear de pie, vamos a tener que buscar esta pelea en la espalda. Entonces hablamos un poco de la estrategia, de cómo ganar la pelea en mi guardia. Y eso es lo que tuve que hacer. Si te das cuenta, en el segundo round, en el segundo salto, el tipo me coge las piernas, pero yo me siento. Porque si él me hubiera levantado, me hubiera tirado del piso, también pudo haber sido ya al final de la pelea. Entonces me senté de una para proteger el hombro. Y ahí, más que todo, en la guardia, uno tiene que mantenerse salvo. Entonces, si ves, uso mis pies como defensa. Y en eso me estaba diciendo mi esquina, a Ryan Hall me estaba diciendo cómo mantenerme salvo, usar mis piernas como un escudo. Y cada vez que él intentaba despegar, invertir hacia abajo para agarrar una pierna. Entonces, pero esa era, como te digo, esa era, la verdad, la única forma en la cual yo podía atacar. Porque mi mano izquierda no podía agarrar. Se me hacía difícil para agarrar. Entonces no podía intentar ninguna guilotina. No pude, por decir, intentar de pararme. No pude intentar de cogerle la espalda para intentar matar al león. No pude hacer mucho. Igual, las palancas de brazos, porque uno tiene que jalar con el hombro, con el brazo. Entonces la estrategia cambió 100%. Y eso es lo que me dijo, obviamente, en ese momento mi esquina me dijo, bueno, vamos a seguir peleando y tenemos que encontrar una forma de ganar. Y esta será la única forma que podemos en el momento. Entonces, dale, ¿no? Pero, bueno, para quienes vimos todo el combate, y es verdad que no es tan atractivo el juego desde el inicio ir simplemente a buscar las sumisiones. Pero estuviste a punto de conseguir un par de hillhooks ahí, para la gente que no conoce muy bien, el hillhook es una llave al tobillo, que en realidad lo que afecta es a la rodilla, ¿no? Entonces, estuviste un par de veces, tal vez se te escapó, tuviste todo el tiempo que jugar desde tu guardia, como ya lo explicas, no podías hacer fuerza con tu hombro izquierdo, no podías levantarte para golpear. Al final, es en el balance. Si tenemos que poner, ok, ocurrió esto, fueron solamente dos semanas de aviso, hubo una lesión de por medio. ¿Estás contento, tal vez, en lo que se puede hacer el balance, como te digo, con el resultado? Mira, a nadie le gusta perder. A mí, no me gusta perder. Me cae muy mal. Pero la pelea es algo, puede ser algo físico, y también es algo espiritual. Uno no se va a rendir. No me iba a rendir, para nada. Entonces, tuve que buscar esa forma de pelear, y aunque no era atractivo, yo nunca, nunca dije, ok, te voy a dar la oportunidad de ganar. Y encima de eso, siempre ataqué. Entonces, estoy orgulloso de poder representarme a mí, a mi país, a la UFC, que aunque me digan lo que me digan, que este tipo era invicto, que este man te iba a terminar dentro de la primera, que este man tiene 36 años, que recién está llegando a la UFC, que lo van a comer, que es carne cruda, toda esa vaina. Y yo con un hombro, con un hombro peleé, con un brazo peleé. Y no me pudo terminar, no me hizo daño. Claro, ganó la pelea. Y encima de eso, fue un tipo muy respetuoso. Somos dos peleadores respetuosos. Sí, uno nunca va a ver un ecuatoriano a rendirse. Eso es algo que quería representar, y lo hicimos. Y el orgullo está ahí. Está ahí. Estoy orgulloso. Pero obviamente, tengo más que demostrar, tengo más que tomar ventaja de la próxima, Dios quiera, y representar. ¿Cuáles fueron las sensaciones al interior de UFC? Como tú dices, es muy fácil emitir comentarios para la gente que no es tan conocedora del deporte, que le gusta simplemente ver lo llamativo. Dos tipos intentando matarse, pero hay que entender que este deporte también es mucho de estrategia, es mucho de intentar hacer la mayor cantidad de daño sin recibir tanto. ¿No? Entonces, ¿cuáles fueron los comentarios al interior de UFC? ¿Qué pudiste obtener impresiones de peleadores, de la gente adentro luego del combate? Yo pude notar que Rinja Nakamura se mostró muy respetuoso. Él subió una foto después del combate y dijo, gracias a este guerrero por haberme enseñado las lecciones que me enseñó y eso también muestra que diste todo dentro del octavo, ¿no? Entonces, te ganaste el respeto del rival, quien también resultó lesionado en algún momento del combate, sin embargo, los dos fueron hasta el final y dieron un espectáculo. La gente en Ecuador ahora sabe quién es Carlos Vera y hay que seguir esperando el regreso, ¿no? Justamente después de la pelea, cuando Joe Rogan entró, el tipo me llevó a una esquina y me dijo, loco, me encantó tu pelea, tienes bastante habilidades, quiero verte competir de nuevo, me encantó tu estrategia, o sea, pero el man también entiende de jiu-jitsu. Hablé con Nakamura después de la pelea, nos sentamos, conversamos un poco ahí y obviamente me dijo que fue una buena pelea, que no esperaba que yo iba a, la verdad dijo que no esperaba que yo iba a resistir los tres asaltos, el man pensaba que iba a terminar en el primero porque de la forma que la gente hablaba iba a ser una pelea fácil para él, supuestamente, ¿no? Pero, y mi forma de pelear obviamente fue algo que él no había peleado contra nadie que tenía ese tipo de experiencia y las otras personas obviamente hay gente que habla mal pero hay mucha gente que me recibió bien y que me felicitó porque todo el mundo pensaba que, como te digo, que me iban a terminar en el primero, entonces, como, como lo pusimos y encima de eso lo pusimos en peligro varias veces. Entonces, yo creo que fue una reacción muy positiva y como digo, ahora es nomás de recuperarse y tener la oportunidad de nuevo para demostrar lo que uno puede hacer. No solamente un ángulo del juego que ustedes vieron y ustedes vieron un ángulo del juego ni en jiu-jitsu, solamente vieron mi guardia, la verdad, porque en jiu-jitsu tengo muchas otras herramientas, la verdad que muchas, muchas otras herramientas, pero la cosa es que cuando no puedo usar el cuerpo como quiero, tengo que jugar de cierta forma. En todo caso, Carlos, ¿qué dice el doctor? ¿Qué es lo que hay que esperar? ¿Qué se viene? ¿Ya tuviste la revisión de control? ¿Hay cirugía? ¿No hay cirugía? Cuéntanos un poco. Sí va a haber cirugía, me quedé el hombro en varios lugares, hay unos ligamentos que están rotos, se dislocó el hombro pero después lo pusieron, después cayó de nuevo un puesto pero no está no está fijo ahorita, entonces sí voy a necesitar cirugía, va a ser unos cuatro o seis meses de recuperación y después tendré que entrenar para llegar al campamento, pero sí espero poder pelear para el final del año, Dios quiera y bueno, en estos momentos voy a estar estudiando bastante, practicando bastante lo que pueda y listo, listo, ahí vemos que lo que sucede, tengo que ir a a Norleans un chance para visitar a mi familia que no he visto a mi familia inmediata en un chance y posiblemente tal vez Ecuador antes de comenzar algún campamento, ¿no? Entonces, y estoy suspendido de la UFC por los próximos seis meses por la lesión que tengo, entonces tomar ventaja este tiempo para poder descansar un chance, seguir entrenando, estudiando y tal vez unos viajecitos aquí para poder visitar a mi familia aquí en Ecuador y tal vez hacer un campamento en Irlanda o en México para para seguir entrenando y afilar los movimientos. Para que la gente entienda, Carlos está suspendido por temas médicos, no es que ha sido cortado del rostro de la UFC, simplemente UFC luego de una pelea hace una valoración, una valoración médica y te dice ok, tú no vas a poder entrenar ni entrar en campamento en al menos seis meses, primero es tu recuperación y es ahí lo que lo que lo que comenta Carlos. Entonces, Carlos, ¿qué tienes planeado tal vez ir a visitar a tu ex coach del TUF allá en Irlanda hacer un campamento con ellos o entrenar? Puede ser, puede ser, todo depende cómo va, no estoy seguro 100%, pero sí planeo viajar, entonces como te digo, pasar con la familia en New Orleans, que ahí es donde está mi madre, mi padre, mi hermano, a ir a Ecuador a comerme un encebollado y después a comenzar ya el campamento después del tratamiento médico que tengo o en Irlanda o en México, allá con, en el gimnasio entran, puede ser que vaya por allá para visitar, hay donde morales, sería bacán, hay bastante ecuatorianos allá también, entonces sería bacán por lo menos comenzar un campamento allá. Se llevó a UFC, se cumplió en la entrevista previa que tuvimos, tú dijiste, ok, voy a demostrar que a pesar de que solamente tuve tres semanas de aviso, a pesar de que no soy un peladito como tú lo dijiste, no estoy acabado, estoy enterito todavía para poder dar guerra en UFC y eso fue lo que demostraste, esperas que luego de tu recuperación y luego de que ya puedas entrar en campamento, ser llamado para una pelea con campamento entero, creo yo que también que eso podría traer un resultado positivo, va a ser un momento súper bueno cuando me digan mi oponente, mi rival y cuando me digan ok Carlos, tienes ocho semanas para preparar, chévere, pero yo sé que también que mi contrincante va a ser un rival bueno, porque en este punto todo el mundo es bueno, pero a la misma vez yo sé lo que ellos quieren hacer, ellos me van a poner con otro invicto a lo mejor, ellos me quieren cómo decir, me quieren dar de no sé, me quieren ofrecer a otro invicto para que les ayude la carrera de ellos, pero mira, tres semanas me pusieron, con solamente tres semanas de aviso me pusieron a un invicto que ellos pensaban que me iba a matar y con tres semanas, esas tres semanas demostré lo que puedo hacer, espera estas ocho semanas, espera, dame ocho semanas y vamos a ver lo que puedo hacer y la gente va a estar sorprendida. ¿Qué le puedes decir a toda esa gente que se está sumando al apoyo hacia Carlos Vera, que te está conociendo y que ahora sabe que hay un tercer ecuatoriano dando guerra en UFC? Solamente puedo decir gracias, tengo que decirle gracias a todos porque la verdad que la energía que ellos me han dado, los mensajes buenos, el amor, lo puedo sentir, gracias de fondo del corazón, sinceramente, gracias por el apoyo y no puedo esperar para demostrar lo que puedo hacer de verdad, entonces tengan fe y apoyen a todo el mundo, apoyen a los campeones, apoyen a Chito, apoyen a Michael, a los peleadores que están subiendo de liga y gana o pierde, un peleador necesita el apoyo, ¿no? Es difícil a veces porque he recibido bastantes mensajes que no son muy positivos a la misma vez, ¿no? Pero que un atleta, un peleador, la jornada, como te digo, hace victorias y derrotas, ¿no? Y sería chévere que todo el mundo sea invicto, pero la verdad que este juego no perdona a nadie, entonces van a haber momentos que hasta tu peleador favorito va a tener momentos que no son favorables, ¿no? Entonces siguen apoyando a todo el mundo y muchas gracias a la prensa ecuatoriana, toda la prensa ecuatoriana me ha tratado muy bien y estoy listo para poder demostrar lo que puedo hacer en el próximo campamento. ¡Oh, perfecto! Ese fue Carlos Vera Santos, galera, para todos quienes vieron su pelea el pasado sábado 17 de febrero, él es el nuevo ecuatoriano que representa la bandera tricolor en el octágono más importante del mundo. Eso fue todo acá, Carlos, gracias por tu tiempo, hermano, que la recuperación sea favorable y que te podamos volver a ver nuevamente subido en el octágono representando la bandera ecuatoriana. ¡Gracias!